Si sos fotógrafo o aficionado a la fotografía, podés participar del concurso que ya le damos detalles. Estamos organizando el concurso fotográfico Fotolitoral, que consiste en fotografías de la región que pueden ser presentadas en color y blanco y negro, en la medida 30 por 40 centímetros. La temática en sí es fotos del litoral, pero pueden ser ciudades, paisajes, atardeceres, naturaleza, animales, plantas, cualquier tema referido al litoral argentino. Tienen tiempo de presentar hasta fin de agosto y puede presentarse cualquier fotógrafo, ya sea amateur o profesional. ¿Quién invita, quién convoca este concurso y cómo es el tema de los premios? El concurso está organizado y convoca a la Escuela de Fotografía de Corrientes y va a haber un jurado que va a decidir quiénes van a ser las mejores fotos que van a salir premiadas y también cuáles van a recibir menciones especiales. Y con todas esas fotografías después se van a hacer muestras itinerantes en distintos museos y centros culturales de la ciudad y de la región. Lo interesante es que este concurso ha sido declarado de interés. Sí, está declarado de interés municipal y también está declarado de interés provincial. Por lo cual cualquiera de los fotógrafos que sean premiados o reciban reconocimiento van a también ser difundidos. Se va a difundir el nombre, se van a entregar certificados por participación y por las menciones y así van a recorrer las distintas provincias con sus nombres y así poder hacerse más conocidos y más famosos. Vos decís cualquiera puede participar de este concurso. ¿Qué pasa si hay fotógrafos profesionales y fotógrafos amateurs? En ese caso lo que se tiene en cuenta es que la fotografía no se distingue de profesionales de amateurs porque también puede ser un fotógrafo aficionado que en base a su creatividad y su talento o su don natural puede hacer una muy buena fotografía y para ello inclusive no es necesario usar una cámara profesional. Puede ser una cámara chiquita, doméstica, puede ser con un celular. Inclusive hay películas que se hicieron con celular. Así que las fotografías también se pueden hacer con celular. ¿Dónde se acercan los trabajos? Los trabajos se acercan a Moreno 1669 de la ciudad de Corrientes y también pueden consultarnos con respecto al reglamento en la misma dirección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!